Mi amor, no, mi amor, es que a mí no me interesa, es que a mí no me interesa, oye entonces, deja de estar hablando de mí, yo gano maquietud, oye, yo vendí a las mujeres, no importa, nunca te lo cieneta, pero nunca te bendigo a ti una porque yo no tengo dinero para eso, yo no tengo dinero para eso, mentira tuya, acá, 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 ahí sí, bueno señores, aquí estamos, recuerden que esto es el show de eduani, nosotros estamos todos los días en esta plataforma de youtube, llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere, miren, hay bobo en la avenida, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un vídeo, te llegue la notificación, decía que hay bobo en la avenida y se armó tremendo lío entre Manolay y Gozoso, Gozoso es aquel que hace el personaje de la pitoniza en los dueños del circo, aparentemente ustedes saben que Fausto Manolay y Samuel, ellos están acostumbrados a cuando termina la opción 13.0, la opción de las 12, como le dice mucha gente, la opción del 13, ellos se reúnen ahí en la bomba que está al lado del canal de Telemicro, canal 5, y aparentemente se han encontrado Gozoso y Manolay y de verdad que se armó tremendo lío, se dijeron unas cuantas palabras, Gozoso le ha dicho que deja de estar hablando mal de él, aparentemente Manolay, ustedes saben que ha dicho que Gozoso como que vende mujeres, le consigue mujeres a Tigre por Cuarto y se armó tremendo lío. Miren, siguiendo con más informaciones, el asunto este de que si el dembow, el reggaetón, la música urbana, si es dominicano, si no es dominicano, el asunto es que han surgido muchas, muchas controversias, verdad, en cuanto a este tema, ahí vimos a Chombo, el de Panamá, hablando de lo que es el origen de la música urbana, el dembow, el reggaetón, también vi a Tego Calderón diciendo que el dembow básicamente, o no, el reggaetón, viene de los lados de por ahí de Jamaica, también veo que Panamá, no sabía que Panamá tenía una época tan fuerte de la música urbana, hasta tal punto que esos países europeos consumían mucho lo que es la música urbana panameña. Pero lo cierto es que hay un dimidireste, de hecho, hasta el doctor Nastra y Don Miguelo tuvieron un encontronazo que fueron los que desataron todo esto y según lo que veo, el dembow no es dominicano, sino que ha sido un ritmo, que es un ritmo jamaiquino, que ha sido enriquecido, tanto como por Puerto Rico, República Dominicana y otros países, le han metido otros colores a ese ritmo que viene de por ahí de Jamaica. Pero lo cierto es que hay un dime y un direste muy feo, con eso yo no sé originalmente de dónde viene tanto el reggaetón como el dembow, aunque muchos lo defienden a rajatabla y dicen que el dembow sí es dominicano. Pero eso es un tema muy profundo del cual yo no puedo manejar a totalidad y por lo tanto no voy a opinar. Simple y llanamente me estoy haciendo eco, ¿verdad? De lo que escuché por ahí. Que hablando de eso, hasta Carlos Montecu le mandó su fuetazo a Don Miguelo. Para Don Miguelo, con todo el respeto que le tengo, maestro, y todo el cariño que le tiene el pueblo dominicano. Pero cambie de marca de tabaco y eso de que usted siente que el reggaetón es de Loboricua, pero que el dembow no es dominicano. El que no es dominicano es usted. Usted está claro que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y usted lo tuvo claro con el reggaetón que fue de Panamá para lo criaron Lobori. ¿Y quién crió el dembow? ¿Quién lo llevó a la escuela todos los días a las seis de la mañana? ¿Quién lo levantaba, maestro? Cambie de marca de tabaco porque me le está haciendo daño y usted sabe que se le tiene un respeto con cien años de antigüedad. Pero no me desacredite ni dembow. No me desacredite lo que es mío. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Hoy es sábado. Ojalá Chile. Bueno, ustedes vieron ahí. Lo cierto es que le ha caído todo el mundo a Don Miguelo. También veo ahí que en el ritmo de la mañana, ¿verdad? Dicen que al final Don Miguelo tuvo la razón. Miren, vamos a hablar ahora de lo que está pasando con Sergio Vargas. Y lo cierto es que Sergio salió dando unas declaraciones. Aparentemente es un malentendido que hay porque aquí aquí no se pierde tiempo para mandarle su cuetazo a quien sea y acusar a quien sea. Y aparentemente. Aparentemente Sergio Vargas no tiene que ver absolutamente nada con el caso este de lo que lo están acusando. Sí, bajo el conocimiento del Ministerio Público, Sergio Vargas estaba habilitando esos bienes, esos inmuebles. Y lo cierto es que al principio se decía que Sergio ahí lo que iba a poner era una escuela de música. Que creo que a la postre eso fue lo que pasó. Pero bueno, qué bueno que Sergio salió a defenderse y a decir lo que hay. Yo no quiero defender a nadie, pero tampoco quiero tirarle un saco de aquello a nadie porque a mi juicio, aunque uno no debe de meter la mano en la candela por nadie, Sergio para mí es un hombre súper serio y no creo que Sergio se preste a vagabundería como esa la que están pensando mucha gente. De verdad que no, no lo creo para nada. Miren, cambiando de tema, Robertico anunció oficialmente que va a buscar la candidatura para lanzarse como síndico de la capital. Recuerden que ya su padre ya lo fue, Roberto, don Roberto Salcedo ya fue síndico. Vamos a ver cómo le va ahora a Robertico Salcedo para buscar la candidatura y tratar luego entonces ser síndico. Hay gente ya dando muchas opiniones, hay gente diciendo que no va para ningún lado y en política, señores, no hay nadie escrito. En política no se sabe y a mi juicio yo creo que sí, que Roberto Ángel Salcedo tiene todas las condiciones para ser síndico. ¿Por qué no? Recuerden que ya hace un tiempo que él se viene preparando para para adentrarse en la política. Ustedes saben que Roberto ha sido muy cuestionado por sus películas, dicen que ha sido muy criticado, pero yo entiendo que con sus películas él ha sido muy exitoso porque una gente que no tenga éxito no logra lo que ha logrado Robertico Ángel Salcedo en el cine. Y yo apuesto a él, yo creo que sí, yo creo que también la va a pegar en lo que es la política. Ojalá y la pegue. Hablando de anuncio, recuerden que ya también anunció que va a tratar de buscar una senaduría Santiago Matías Alofoque. Bueno, de eso hablaremos más luego, largo y tendido. Porque dice mi hermano Fausto Mata, trabatidores, que Santiago lo que es un envidioso, que él seguí yo, como Fausto ha dicho, que se va a lanzar como como diputado. Santiago ha lanzado esto tras él decir eso. Pero bueno, ya veremos más adelante. Creo que Santiago va a tener va a tener muchas posibilidades de alcanzar esa candidatura en el PRM. Es por el PRM que va. Tengo la información que es por el PRM y que cuenta con el apoyo, oigan bien, de Hipólito Mejía, y cuenta con el apoyo de la alcaldesa actual, Carolina Mejía. Ya ustedes saben, si el apoyo de Santiago Matías va por esos niveles, ya ustedes saben que esa candidatura va. Que solo falta que Aviradela apruebe eso. A senador por la capital. ¿Y qué va a pasar con Farid de Raful, entonces? Bueno, ¿podrá Santiago Matías competir? Bueno, vamos a ver. Recuerden que esto es el show de Duani. Estamos todos los días en esta plataforma de YouTube tratando de llevarle un contenido en cuanto a farándula se refiere. Gracias a los seguidores del canal de Manolo Zuna, básicamente del análisis jocoso, que han ido sumándose a esta plataforma del show de Duani. De verdad que gracias a todos. Dios les bendiga a todos. Bye bye. A Bull Sabroso.